El Ingenio Providencia obtuvo la certificación internacional Bonsucro luego de lograr altos estándares de gestión ambiental y social en la fabricación sostenible de azúcar y alcohol provenientes de los cultivos de caña de manejo directo. El ente internacional Control Union Certification entregó al Ingenio Providencia la certificación Bonsucro que lo acredita por cumplir estándares de gestión ambiental y social en la fabricación sostenible de azúcar y alcohol proveniente de cultivos de caña de manejo directo. El estándar únicamente para la caña de azúcar de sostenibilidad, es un estándar que requiere desde varios ángulos de manejar un negocio o una operación, hicimos un cumplimiento muy alto en pilares como temas de medio ambiente, social y también la viabilidad, sostenibilidad económica de una empresa. Cumplimos con todos los términos legales y vamos mucho más allá en el tema de derechos humanos para los trabajadores y en el tema ambiental la calificación que obtuvimos fue muy alta y ellos miden con un estándar muy alto los suelos, el impacto de consumo de energía, consumo de agua, consumo de fertilizante, huella de carbono y todos estos estándares que mide esta certificación nos muestran como muy sostenible. Luego de Manuelita Providencia, es el segundo ingenio en el país en obtener esta certificación exclusiva para procesos de la caña de azúcar a nivel mundial. Según su gerente, han trabajado en reducir la huella hídrica y de carbono y el impacto a los suelos. Esta es una muestra más de que este sector económico debe apuntarle a la sostenibilidad para ser competitivo. Así es, ahora la producción tiene que ver mucho con estándares de calidad, ya el consumidor exige que hayan procesos y que se incorpore todo el manejo del recurso natural dentro de los estándares de calidad, dentro de los estándares de buenas prácticas de producción, de conservación en sus procesos y para nosotros es muy importante resaltar esto porque quiere decir que día a día se están mejorando mucho los procesos productivos con beneficios para el medio ambiente. Este ingenio logró la certificación luego de obtener una puntuación de 92.16% por parte del ente evaluador convirtiéndose en la calificación más alta obtenida en el país. Informativo CDC, otro compromiso con la región.